Con Fandy me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandy, tu mano amiga. Televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Hoy las noticias no son gratas para el deporte de nuestra ciudad debido al sensible fallecimiento, al trágico fallecimiento que ha tenido en las últimas horas el entrenador municipal de la ciudad de Cartago, José Mario Incapié García. A lo largo de su carrera deportiva, Mario se formó en el deporte de la natación en el Club del Río, allí con la Junta de Deportes de nuestra ciudad. Incursionó en el deporte de la natación, hizo parte de las fuerzas militares en la policía como patrullero desde el 2008. Venía desempeñándose como entrenador municipal y en las últimas horas, lamentablemente, pues ha perdido la vida en un accidente de tránsito. La Subsecretaría Municipal del Deporte lamenta mucho, lamenta este fallecimiento igualmente como persona, como amigo, como compañero, pues también nos sentimos muy tristes por la pérdida lamentable de Mario Incapié. Tuvimos la oportunidad el 8 de junio de tenerlo en entrevista para Noticias NBC y aquí recordamos a partes de lo que nos entregó Mario Incapié como atleta y como formador de deportistas de nuestra ciudad. Muchas gracias, pues Dios mediante estaremos este fin de semana en la ciudad de Río Negro, Antioquia, participando en la media maratón internacional de este municipio. Vamos bien preparados, esperemos de hacer una buena representación por Cartago. Como él mismo lo manifiesta, su dedicación hacia el deporte era 100%, por eso todos los días se preparaba para mantenerse en forma. Ya la mayoría de la gente me conoce que soy una persona muy dedicada a mi deporte, pues con planes de entrenamiento del profesor Hoyos de la ciudad de Antioquia. Venimos trabajando y como le decía, pues afortunadamente las cosas se nos están dando, estamos trabajando bien y que más que en cada competencia estamos siempre en el podio. A una de las competencias que asició Mario este año fue la Río Tuluá. Además de participar como atleta, también fogueó a sus deportistas, los cuales venía trabajando en el municipio de Cartago. Bueno, ahora viene la Río Tuluá, que trataremos de llevar un grupo de muchachos donde hay categorías para los jóvenes de la selección Cartago y yo también estaría de pronto participando en los 15 kilómetros de la Río Tuluá. En los últimos años, Mario fue el encargado de formar a la atreta Jennifer Larixa Rodríguez en el Salto Alto y poderla llevar a formar parte de la estrategia Valle Oro Puro y de la Selección Colombia. Bueno, en este momento se encuentra en Juegos Bolivarianos en Cochabamba, Bolivia, donde ocupa la quinta posición en Salto Alto. Igualó nuevamente la marca de un metro ochenta, donde la antioqueña Luisa Fernanda ocupa la primera posición. Cabe resaltar que Jennifer ocupa la quinta posición y dos deportistas más ocupan, hacen la misma altura, con un metro ochenta, pero ella por faltas queda quinta. Entonces vemos que el trabajo que se está haciendo por parte de los entrenadores en Cali va por un buen camino. Hace un momento en la sección de noticias generales se informaba de las exequias que se estarían cumpliendo el día de hoy de José Mario Incapié García. Lamentablemente a esta hora apenas se está entregando el féretro a su familia. Va a ser velado en la funeraria García de nuestra ciudad y a través de nuestras redes sociales estaremos informando a qué hora se estarán cumpliendo las exequias de José Mario Incapié García, ya que no se estarán cumpliendo como se había manifestado en un principio el día de hoy. A ustedes, gracias por la sintonía. Hasta aquí la información deportiva en Noticias NBC. Con Fandy me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandy, tu mano amiga.